para que de cero a 29 años se pudiera dar el respaldo a las personas con discapacidad. Pero que aún nos faltaba ese compromiso que él quería cumplir con ustedes y que desde luego en mi corazón, en mi vida, las personas con discapacidad tienen un lugar muy especial. Yo soy maestra de niños solos, soy maestra de niños ciegos. Y entiendo el dolor desde lo más profundo, porque me ha tocado vivir en carne propia. La desesperación, la impotencia de no contar a veces para el pasaje, para llevar a un paciente, para comprar una silla de ruedas, un medicamento. He ido a domicilios en donde una mamá no puede salir a trabajar porque necesita tener el cuidado de manera permanente, de tiempo completo para su hijo. En donde esa mamá está sola, en donde el papá la abandonó y ella vive en un cuartito de 4x4. 2x4. 3x4. 3x4.